¿Cómo están? Me da muchísimo gusto reencontrarnos en el canal Vejez Creativa. Nada que ver con vejez aburrida, ya lo sabe usted. Y mucho menos con un tema como el que hoy tenemos para ustedes. El ronquido. Cuando hablamos de problemas de sueño, podemos hablar, y aquí tengo al especialista de piernas locas, yo le digo piernas locas, de insomnio, pero pocos hablan del ronquido. Pepe Díaz, ¿cómo estás? El doctor José Díaz Martínez, médico psiquiatra, nuestro invitado. Muchas gracias por la invitación, y como siempre es un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Pepe. Y dime de los ronquidos, hasta divorcios han causado. Sí, es terrible el roncar. Bueno, la primera parte que tenemos que hablar del ronquido es saber que el roncar no nada más molesta al de al lado, que eso es muy importante lo que estabas diciendo, que hasta divorcios genera. El roncar, muchas veces, hasta el 50% de la oxigenación que tendríamos que tener durante el sueño, durante el dormir, no se da esa oxigenación. Hay diferentes causas del ronquido. Hay algunos que llegan hasta la tercera recámara o cuarta y a donde te vayas no puede haber un descanso. Bueno, esa es otra parte muy importante. No hay descanso. El que ronca, el sueño no es reparador. Esa es otra parte importante. ¿Y por qué? Precisamente por esa falta de oxígeno. El no roncar para llegar a hacer el diagnóstico. Ahí en Clínica Relox tenemos una clínica de sueño. Entonces, los siguientes pasos son, a ver, ¿desde cuándo ronca? ¿Cuáles son los aspectos de las vías respiratorias altas? Porque es muy importante. Puede haber una obstrucción a nivel de tabique, a través o de la úvula. Tienen una úvula muy grande. O hay sobrepeso o obesidad que comprime. Y antes no roncaba. Cuando nos casamos, no roncaba. Ahora resulta que la señora ronca mucho. Sí, lo he escuchado. Sí, lo he escuchado. Y entonces cambian hasta de recámara. Bueno, este ronquido, primero tenemos que saber cuál es la alteración. Tenemos que enviarlos a una valoración del otorrino laringólogo o hacerle un electroencefalograma o polisomnografía de sueño. Y también tenemos otro donde vemos cómo el paciente grabamos el electroencefalograma durante toda la noche para ver qué alteraciones tiene. Si hay apnea, cómo está oxigenando, qué malestares tiene. Y la otra parte que es muy importante es la depresión, la ansiedad. ¿Cómo está? ¿Con el sueño? Con el sueño puede generar déficit de atención, puede generar obesidad. O sea, la salud mental del que ronca es vulnerable. Está en una tablita. Y muchas veces dicen, ronco, pero como él no se da cuenta, no le preocupa. Y si la comunicación, esto es muy importante en los adultos mayores, si la comunicación no es buena entre ellos, pues la señora lo que hace es, pues ya no voy a dormir con él, ya tiene pretexto para ya no dormir. Ah, ya es pretexto ideal. Ya es pretexto, porque no se van a separar a esa edad. Entonces cambian de recámara, pero no se atiende, que esto es lo importante. Exacto. Y algunas veces pensamos que el paciente ya está con un deterioro cognitivo, ya se le olvidan las cosas, ya no sabe ni qué día es o dónde puso las llaves, comienza a tener problemas de memoria. Y estos problemas se van acentuando en la interacción con la pareja. Y ahora que están aislados, imagínate el convivir día a día, cuando ya se le olvidaron las cosas, donde el paciente ya está deprimido. Una depresión puede darnos los síntomas de un deterioro cognitivo severo, o sea, de demencia. ¿Puedo confundir? Puedo confundirlo yo como especialista, yo como especialista. Entonces tenemos que hacerle desde una tomografía, mandarle a hacer una tomografía, mandarle a hacer estudios neuropsicológicos, y así es como podemos llegar al diagnóstico, donde todas sus actividades, todas sus bases biológicas o estructuras están dentro de la normalidad. Entonces, no se me había ocurrido preguntar, ¿ronca? Sí, porque lo primero que hacemos es si tiene insomnio inicial, intermedio, o si es... Se levanta muy cansado. Se levanta cansado. Y como decías, puede llegar a... Hasta el divorcio. Hasta el divorcio. Oye, Pepe, normalmente se piensa, se cree, que nada más roncan los señores, o que si están muy gordos, o que si cenaron mucho, lo que sea. Pero se habla poco del ronquido femenino, también roncamos. No, y roncan mucho, fuerte. Ya también, y fuerte. Claro, y fuerte. Sí, bueno, ahora ya las señoras o las mujeres se cuidan más físicamente, ya van más al gym. Pero las que se descuidaron por los hijos, por la atención al hogar, todo eso... Por la historia, sí. Se olvidan de sus cuerpos. Y entonces suben de peso. Y ese subir de peso genera que ronquen, y fuerte. Pero hay flacos que roncan, Pepe. O flaquitas que roncan. Tenemos que ver, por eso es muy importante la valoración del otorrinolaringólogo. Porque a veces hay necesidades de... Oye, pues está muy bien el tabique, está muy bien las fosas nasales, pero tiene una úvula muy grande. ¿Dónde está la úvula? Entonces hay que hacer... Es esta, es de acá adentro. Ajá. Esta, la campanita. Ah, la campanita. La campanita. Entonces hay que meterle cuchillo a la úvula. Ay, cielos. Sí. Clínica Relox, ¿cómo me va a ayudar finalmente, Pepe? ¿Cómo me puede ayudar Clínica Relox a detectar esto y corregirlo? Es muy importante hacer un diagnóstico preciso. Sí. Ver las causas, la etiología del problema y tenemos una clínica de sueño en Clínica Relox, donde hay un experto en trastornos del sueño. Sí. Primero. Segundo, tenemos el objetivo de Clínica Relox es tener algo que se ha perdido en la medicina, el humanismo. Tratar a nuestros pacientes con calidad, accesibilidad en el costo de los servicios, que además es muy importante. Es muy importante. Mucha gente no se puede atender. Hablábamos en algún momento antes de la entrevista de cómo está el seguro, cómo está el IMSS, el Issste. Los servicios de salud están pésimos. Entonces la atención no hay y muchos no tienen para pagar una consulta privada. El tratamiento es largo, es costoso. Sí, muchas veces sí. Y muchas veces lo único que tienen que hacer es una camarita de sueño, su CPAP, para que duerman perfectamente bien y se corrijan sin medicamentos los tratamientos de ansiedad, de depresión, obesidad, déficit de atención. Etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, José. Pues ha sido un placer tenerte aquí hablando de estas cosas que son tu especialidad y que muy gentilmente has compartido con mucha gente que te ha seguido en ese lugar que ya es muy popular, Clínica Relox. Muchísimas gracias. Muy agradecido contigo y con tu público. Muchísimas gracias. Yo le agradezco a usted también su tiempo, le agradezco su confianza y por supuesto le sugerimos que ante cualquier duda, cualquier problemática en torno a la salud mental o en este caso de los ronquidos, asista a Clínica Relox donde recibirá una atención de primera. Muchísimas gracias. Nos reencontramos en Vejez Creativa. No se le olvide nada que ver con vejez aburrida. Gracias.